Hola como un cielo de verano, ofreciéndome tus manos Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentiría Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te quiero de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije y te digo y te diré Que te quiero a los que a nadie te querré De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera